He venido a llevar esta marcha adelante y estaremos todos presentes, todas las instituciones que forman y las que quieran sumarse. E invitamos a toda la población para que el día de mañana a las 5 de la tarde nos concentremos en la plazora del estudiante y de ahí podamos salir todos a exigirle al INE que de una vez por todas nos dé la información correcta y fidedigna hasta dónde son los avances que el director del INE ha dicho que hay en cuanto al censo y de los cuales no son públicos. Entonces lo que exigimos es que la información sea de manejo público y obviamente nuevamente ratificamos la oferta que hemos hecho todas las instituciones de poder ser parte de esto para coadyuvar a que sea un censo de calidad. ¿Dónde culminará esta marcha? La marcha va a terminar en la plaza 24 de septiembre, ahí haremos un meeting en repudio, lo antes mencionado, pero sobre todo ratificamos que va a ser la primera medida. Esperemos que sea la última y que el INE brinde la información para que todos los bolivianos podamos tener certeza de cómo se está trabajando y obviamente podamos ser parte de cómo manda la ley de este proceso censante. ¿Qué otras movilizaciones se podrían dar? No se descarta ninguna porque así se decidió en la reunión del Comité Interinstitucional. No se descarta ningún tipo de medida hasta conseguir que se nos dé la información a todo el pueblo boliviano que se necesita para saber si estamos avanzando o no hacia un censo de calidad. Queremos saber cuál es el trabajo cartográfico, cuáles son los avances que han hecho en logística. El director dice que han avanzado un 92% en el tema logístico. Queremos ver cuál es ese avance para que todos los bolivianos estemos tranquilos y podamos también coadyuvar a que este sea un trabajo y que el censo del 16 de noviembre sea lo más real posible.